...compañía de el que por el don de la prima, con el cual traemos por aquí los diversos temas de la norma social y de los sistemas cardinales, que el poder recibió en 10 horas acerca de lo que hay en otro país, con el papón y los 10 de los 100. Es que en realidad, para serte sincero, yo fue el de Neco, a su país, que es el señor Tigger, no soy un integrador, que es la mejor de mi intento, siendo otra de las tremendas ...compañía de la canto, busca de recompensas, que el cliente sabe más jugoso, es más joven, llevamos a decir que no tiene falta, para que no anotamos aquí en los puntos, de cuánto es el título peor, en que el dinero no tiene un poquito, funcionarios de la política, que no son críticas para la pacífica, que nunca se van verídica, porque es la química, es el tipo de conocimiento y talento, porque ya está bueno para el mismo momento de que van a construir, van a restaurar sin ningún tipo de documentos, regalos, suelos, el día y continúan, en las mismas que están siempre, en el día del rato, no quieren trabajar, en el rato no es que inventar discurso, también de curso, en el rato, un niño y su madre no me quita el esfuerzo, y es que no tal, aunque dejo de estar acá, pero estoy feliz, porque escondo a todo el mundo claro. A un duro de tecato, ladrones, policías con rullos, intentando acción de la voz, siempre buscando el perigo, se le tiran y que me comprens, no digo el destino claro, que actúan como bien, no puedo hacer mis hijos, siempre se van bien, ya es reignorante, siempre se le dan al mismo, conmigo, el tramo y todo lo que nos conviene, no somos un periódico, para lograr, no digo con él, en el rato, no me llevamos, vengo por el percificio, de la palabra, no nos apanar, que es la maestra, eres más, me cobran más dinero, danse al punto, soy yo que indicamos que el despay merece un buque, que no crucifiquen en este ratón, la lupa, a ti soy un buqueán, un chaval, pero a veces no me baño, culpa de mi corazón, porque el arpa se va, y me mantiene vivo, el arpa se va, pues nosotros llegan sin un pedazo, en el recimo. No me siga tiempo manierta, es culpa del zou Legion de l aquanz Public Library Es culpa de que no hay que expresar la demanda Es culpa de que no hay que expresar la demanda Es culpa de que no hay que expresar la demanda Es culpa de que no hay que expresar la demanda Ok, Nicolás, tengo un concepto acerca de lo que es la demanda social ¿Pero qué significa lo que tiene para mí? La palabra gobierno comandante del país Es un hombre famoso que tiene varios teléfonos que a diario Tiene el control de albaño de los autógrafos que disuelve de mentira Que dice frente a mi corazón y detrás de él Tiene millones de fondos, una persona involucrante De las plantas que digan que os digan Tienes que chequear tu libertad Y cumplir tu sometido En este mundo típico y más Cuando estamos hablando de un político que cambia La verdad que estamos esperando que están sobreactuando Sólo porque están en el mando Tiene millones de personas para engañarte Al tanto que no creemos, tenemos que escuchar El mandatario, mi familia, un hombre parecido Ha hecho promesas por el mundo Incluso también un magnate Que escribe de las noticias Pa' ahí te cuento El problema es de la policía Que nos deje en manos de ladrones Y policía Idiotas con flacas Que generalmente podría Que en este mundo se estén perdidos De las cosas que te matan Solo vuelve el tema De las cosas que no importa Todo acontecimiento El país te lleva Si te crees Si me tu esfuerzo Te ha devaluado Así te ha decontinuado Que el gobierno Como una sonrisa No tiene que alzado Lástimo de coño No tiene que gastar Esto es peligroso Pero por qué no sale Todo el robotista Y colecto Lo que ha hecho Lionel Incluso para que Que efectivo La constitución Y a punto de la Todo el papel Vamos a matar Y que yo voy a la universidad O pagando Salarios Millonarios A los secarios Pero como veo Esto parece que Que es un país En libertad Se divide Y que va a vivir Lo único que va a hacer Es manipulación Que el gobierno Ya no tengo Y ya no tiene cuentas Y no es la culpa Para los de la realidad No pasa No te eches La culpa De la libertad Que tiene nuestro país Es que No te he tenido Problemas De que conmigo A buscar Y que cantan De los varios amigos La cabobrecía estudia Porque estoy hablando Por el pueblo En este momento Me convirtí A lo que es La voz del pueblo Es directora En los de arriba En la base musical De Marlona Guapara Ota y a voces De Oya Records De Scud A Neville Cruz Es verdadero A Rina Fuego Evo Al Coquito Un saludo Y también Es que Problemáticas sociales De la voz